Hola amigos de youtube como estan? Este video es para decirles dos cosas muy importantes La primera es que ya se pueden suscribir a mi canal secundario llamado Super Misterios Donde he subido mas de 30 videos diferentes subidos a los de este canal Con temas muy interesantes sobre todo tipo de misterios Les voy a dejar un link en un comentario fijado para que vayan y se suscriban al canal de Super Misterios Recuerden que es totalmente gratis y van a poder encontrar videos muy interesantes ahí Y bueno la segunda cosa que les quiero decir es justamente que ya se pueden unirse al canal Y ser miembros del canal para ver los videos exclusivos que solo los miembros podrán ver Les voy a estar adelantando estos videos, ustedes se pueden unir por tan solo 199 pesos Pero a continuación les voy a dejar un pequeño fragmento en video de estos videos Para que ustedes se animen a ser miembros del canal y se unan finalmente Vamos a ver los fragmentos de los videos Y ya si ustedes quieren verlos completos pues se unen al canal Vamos a verlos y ahora si corre video Nunca dejes a tus hijos solos en guarderías, en hospitales o en la calle Ya que un criminal podría robarlos para luego llevarlos a un templo satánico Donde varias mujeres los sacrificarán Esta es una historia que da miedo y es real Sucedió en las calles de Ciudad Juárez, México y actualmente sigue sucediendo Se trata de un grupo de 8 hombres gordos que habían formado una pandilla Para secuestrar personas de todo tipo Fueras hombre o mujer o niño ellos te secuestraban, te subían a su camioneta a la fuerza Lo que acabamos de ver fueron dos fragmentos de dos videos exclusivos para miembros Y recuerda que muy pronto estaría subiendo muchos más videos Estos videos son videos de terror, de drama Sobre cosas que pasan en la vida real Cosas que son reales Temas reales perturbadores Si te quieres unir al canal lo puedes hacer por tan solo 199 pesos y es muy fácil Lo único que tienes que hacer es hacer clic en el botón que dice unirse Tal como lo estás viendo en esta pantalla Ahí picas el botón donde dice unirse y ahí ya te unes Te voy a dejar también un link para que te unas directamente al canal Este link lo vas a poder encontrar en un comentario En un comentario de este video Muchísimas gracias por haber visto este video Dale like, suscríbete al canal Y activa las campanas de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo